Mi nombre es Dayana Franzone, trabajo en Exo Training Center y estoy dentro del programa Mayores Conectados desde agosto del año 2014. Mis principales funciones son atender a sus consultas a través del teléfono y el mail y por otro lado gestionar todo lo que son las inscripciones y recibirlos el primer día de clase. Para mí el programa Mayores Conectados representa una oportunidad para la tercera edad a integrarse tanto social como tecnológicamente, ya que no solamente aprenden a utilizar la computadora sino también a conectarse a través de las redes sociales e internet. En el trabajo cotidiano ellos manifiestan las ganas de seguir capacitándose y que volverían a elegir a Exo Training Center ya que se sienten integrados y cómodos. A la hora de trabajar con la tercera edad principalmente tuve que fijarme en lo que es mi comunicación con ellos realizar cambios en lo que es la tonalidad de la voz y el vocabulario y la dicción también, estarles mucha atención y escucharlos ya que hay muchas cosas que uno da por obvias y en verdad no lo son como por ejemplo preguntar si tiene email o si tiene computadora.